Ok, entonces nuestro cuestionario va a quedar así. Presten atención antes de que inician el trabajo. Seis primeras preguntas, estas de acá. Vamos a hacer de cuenta que es la primera parte del cuestionario del que ayer hablábamos. Y luego de estas seis primeras preguntas, aquí va el trabajo que les había pedido relacionado con la obra literaria, que era cuál. ¿Se acuerdan cuál era? El dibujo de las lavanderas. Correcto, las lavanderas. Perfecto. Entonces, coloquemosle aquí. Le vamos a colocar como una mención de color. Ok, dibujo de lavanderas. Bueno, concluimos esta parte. Vamos a la segunda parte del cuestionario. Están las preguntas. Y después de esto, ¿qué teníamos que hacer? Aquí, ¿qué era? Graficar una ermita. La ermita. Vamos adelantándonos en el trabajo con esto. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Ya, entonces, les planteo ahí el cuestionario. Ustedes sigan trabajándole. Vayan copiándole, por favor, las preguntas. Ok. Ahí está, chicos. Bueno, entonces, copiemos primero esta parte. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? De título cuestionario y vamos trabajando así como está. Ahí les dejo un ratito para que ustedes puedan copiar. ¿Puedo coger mis cuchos? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 A ver, les vuelvo a compartir. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjese, el cuestionario está así. Después de la pregunta 6, vamos a hacer el dibujo de las navanderas. Pregunta 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego dibujamos una ermita. Ya hasta aquí está la pregunta 12, todos teníamos copiados, ¿cierto? Vamos, entonces, con lo siguiente. Luego del dibujo de la ermita, vamos con las preguntas 13, 14, 15, 16. Y dibujamos a Bernarda y a las mujeres rezando. Finalizamos, entonces, con las preguntas 17, 18, 19 y dibujamos una escena final. Ya, una escena final. Y esto es todo lo que vamos a trabajar. Con esto se concluye. Con esto se concluye. Mientras ustedes están copiando, ¿necesitan que regrese a las preguntas anteriores o está bien así? Chicos. Ahí voy a, vamos a dejarle ya. Hasta mientras yo les voy tomando la, la lista, ¿de acuerdo? Ok, tercero de bachillerato. Atiendan, por favor, a la lista, chicos. Señores, señoritas. Eric Barros. Presente. Bonilla Luis. Luis Bonilla. Luis Bonilla. No está. Cadena de Andrea. Presente. Presente, profe, no me valía el micrófono. Aguana Adamariz. Presente. Aguana Adamariz. Ando Ami. Carrera. Ceballos Ronald. Chacha Leslie. Chacha Leslie. Dicen si está, pero no le vale el micrófono. Chacha Leslie. Flores Carla. García Dayana. Jacome Doménica. Presente. Jiménez Daniela. Presente. Marcillo Walter. Presente. Muño Nayarli. Muño Nayarli. Nayarli Muño. Ordóñez Diego. Presente. Paredes Francis. Presente. Pila Bianca. Presente. Kimis Lisbeth. Kimis y está. Lizbeth Kimis. pero tiene mal el internet gracias Reino Solizón presente Rodríguez Andrés presente Sánchez Queira presente Satama Asli presente Sevilla Frank presente Silván B. Ángel presente tu apanta Jennifer presente Velos Alanis ya creo que tiene justificación si mal no es tú ok Janis Tamaris presente gracias listo por si acaso por si acaso Mujona Yerli no ok chicos profe si me puse en lista es que no me valía la el internet con quien tengo el gusto con Bonilla ya señor Bonilla ya está en la lista vamos entonces empecemos a trabajar en el cuestionario cualquier pregunta cualquier inquietud tengan la bondad me mencionan me van mencionando vamos a ir escuchando vamos a ir escuchando preguntas inquietudes no nada vamos bien vamos bien vamos a ir no vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir Gracias. 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 Bueno. Se va a asignar este momento entonces la actividad para el cuestionario. Ustedes qué deben hacer, por favor, se molestan en concluir ese cuestionario, en realizar las actividades que están planteadas. Recuerden que deben subirle como un solo archivo PDF, uno solo, por favor, uno solo. Va a quedar como tarea. Y le vamos a poner cuestionario. Un solo archivo, incluidos las imágenes, incluido todo. Recuerden que en esta tarea ustedes se van a molestar en enviar las imágenes de su cuaderno completo. Desde la carátula del bloque 5. Por favor, no me enviarán solo el cuestionario. Desde la carátula del bloque 5. En todo caso, les voy a dejar especificar. La fecha de entrega hasta el día martes 27. A ver, déjenme ver. Martes, miércoles es la evaluación. Con ustedes tenemos el día jueves, ¿cierto? Jueves de evaluación. Entonces, sí, hasta el martes 27. Hasta el día 27 va a ser la entrega. Entonces, ¿qué van a enviar? Enviar las imágenes de todo lo trabajado. En el bloque 5. Este es el bloque 5. La carátula. A ver, esto les voy a poner con mayúsculas y capaz que en negrilla. Ya, entonces, un solo archivo, pero eso es lo que tienen que hacer. Está asignada entonces la tarea. No sé si la revisan la plataforma IDUCA y están las notas ya. Tanto de la exposición, del resumen, faltaría calificar el cuestionario y la evaluación. Para el cuestionario, ustedes deben enviar, van a enviar el. Van a enviar el archivo PDF, ¿de acuerdo? Para el cuestionario. Bueno, que realmente más que el cuestionario está del cuaderno. Y dejamos ya activa lo que es la evaluación. Eso lo dejamos listo para el día de la evaluación. Listo, ya estamos. Con ustedes está. Ya solamente faltaría ahorita evaluar, calificar cuestionario y cuaderno y evaluación. Nada más. Dígame. ¿Me puede poner en lista, por favor? Es que entre tarde, voy yo. Un poquito se demoró. Claro, si se atrasa. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Ah, no, es que... ¿Me olvidó? Ya, ya está. ¿Cómo atraso le pongo ya? Ya, ya está en la lista. Gracias, Liza. Bueno, si revisan entonces ya pueden estar revisando su... Sus notas, ¿no? Cualquier cosa, pues, me menciona. Liza. Dígame. Del grupo que usted nombró de la tarjeta de red, las integrantes eran Leslie Chacha y Lisbeth Kimmich, pero tienen mal el internet y a Leslie no les sirve el micrófono. Entonces, pero sí la está escuchando. Pero ayer pedí, desde ayer, desde hace dos semanas estoy pidiendo los archivos, los archivos, los archivos. Sí, dice que le va a mandar el archivo hoy. Bueno. Esperemos entonces. Sí, porque realmente, en especial a una de las señoritas que mencionó, son tres personas, ¿no? A una de las señoritas que mencionó, sí le va... Le perjudica la nota que... Y eso que no les puse cero, les puse la mitad de la nota. Porque en todo caso, sí trabajar. Ahora que lo hayan enviado, ahí sí. Ok. Listo, chicos. ¿Qué vamos a hacer entonces en el último bloque? Último bloque. Bloque número seis. Una revisión de Excel a un nivel un poquito mayor. Vamos a trabajar con algunas cosas interesantes, súper interesantes lo que se viene de Excel y muy útil para ustedes. Súper útil para ustedes. Entonces, ahí vamos a volver a retomar Excel, ¿no? Algunas cosas importantes de Excel. Volver a revisar y aprender de pronto ciertas cosas importantes. ¿Preguntas, chicos? Dejo de compartir. Présteme atención. Es necesario que después del cuestionario vayan ya adelantándose con el trabajo de la carácter.